Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este cancierto, el cancierto, con este cancierto cerramos el ciclo que el Conservatorio Jesús de Monasterio está presentando en esta maravillosa sala, en Ateneo. Agradecemos a Jesús que nos ha facilitado esta oportunidad para nuestros alumnos demostrar su valía, demostrar su arte, demostrar su música. Este último cancierto, el cancierto de los alumnos del departamento de cuerda, que son dialinistas, todos los alumnos de dialín, y van a interpretar unas piezas maravillosas de un repertorio que abarca desde barroco y hasta músicos culturales. Las obras de unos capacitores muy emblemáticas, bueno, como podéis ver en el programa, empezamos con las obras con el concepto de música de Bach, y terminamos con un concepto con el parámetro de un capacitor, Barger. También interpretarán las obras de los dialinistas, que a su vez han escrito unas obras maravillosas para este instrumento. No quiero entretenerlas más, agradecer otra vez vuestra presencia en este cancierto, a pesar de un día tan estupendo, que se puede vaciar, pero estáis aquí con las obras. Muchas gracias, muchas gracias, y ya estáis aquí. Gracias. 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 Gracias.